esta semana nos prestaron el lexus rc 350 f sport para probarlo nos vinimos hasta homestead en el sur de florida yo te los voy a mostrar en detalles bueno pero en realidad vinimos aquí también porque tommy va a probar los karting hoy así que aprovechamos y trajimos un auto deportivo que tiene una línea muy pero muy linda vamos a verlo por dentro los dos del mismo lado cómo viajan atrás pero también depende de gente en esa delante tiene aire acondicionado es cómodo en dos salidas de aire lo que no tiene es portavasos acá atrás la calidad de los asientos es cómodo si como es como de cuero no tiene usb ovidios de atrás no se pueden bajar son muy chiquitos y es para dos personas atrás nada más sí bueno me mostras adelante sabes que a mí no me gustan estos autos qué tipo de auto no te gusta porque es muy chiquito muy bajito me siento como muy apretada acá asientos eléctricos tiene varias posiciones el asiento si es cómodo sentís como que te abrazo capizado de cuero rojo y una pantalla que ver para aprender así bueno a mí realmente me gusta el diseño miren lo que son esas luces ruedas de 19 pulgadas wow miren la capacidad que tiene el baúl la cantidad de cosas guardadas que tenemos también es lindo que uno puede bajar los vidrios y las puertas no tienen marco dos posavasos o botellas una pequeña guantera bastante grande nuestra pequeña con dos usb aquí en esta parte podemos seleccionar o manejar todo lo que tenemos en pantalla por ejemplo el menú y después en forma digital muy suave que hay que acostumbrarse al manejo este podemos seleccionar los distintos tipos de menú dentro de la pantalla principal de tablet le queda muy lindo el reloj este analógico no aquí el centro le da un poquito más de categoría calentador y enfriador de asiento después del clima lo podemos manejar en forma digital como ustedes pueden ver así suavemente podemos tocar subir y bajar la temperatura obviamente por zonas tiene dos zonas para seleccionar y algo que me gusta mucho de este auto que tiene varios modos de manejo por ejemplo aquí podemos ver el selector en forma de rueda que podemos seleccionar en forma eco normal o sport y en sport también se puede poner sport plus o más y un modo nieve también que cambia el control de tracción como ustedes pueden ver que se puede desactivar el control de tracción o modificar el modo de tracción además al elegir distintos modos de conducción también varía el tablero por ejemplo ese en forma normal o eco ahí tenemos un modo sport o sport s plus si seleccionamos nieve ahí en el tablero también se destaca es algo distintivo es en casi todos los flexos el tablero que tiene este sistema que se desplaza el aro principal el único aro que tiene en forma mecánica se desplaza si bien es todo digital y la configuración es muy moderna un volante muy lindo deportivo forrado en cuero pequeñas palanquitas de cambio detrás del volante olevas muy buena calidad y muy buen agarre tiene mucha asistencia para el manejo asistencia en camino detector de peatones tiene un pequeño techo de vidrio y ahora les voy a mostrar el motor que tiene este auto es un motor de seis cilindros 3.5 que desarrolla 311 hp miren qué bonito motor que tiene el frente realmente imponente de los lexus con esas luces con un diseño muy muy moderno muy agresivo led obviamente miren qué bonito diseño que tiene es todo con muy afilado con muchas puntas muchas líneas miren todos los bordes son bien afilados y tiene una silueta de un auto súper deportivo me puede decir cuál es el precio y el consumo los datos técnicos el promedio de consumo es 20 y 28 en ruta 20 en ciudad 28 en ruta con un promedio de 23 el precio de esta versión 58 mil dólares bueno nosotros nos vamos a disfrutar vamos a dar una vuelta en el lexus y posteriormente vamos a andar en karting bueno chau 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 chau